Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Hoy es 14 de enero del 2022 y bueno pues hoy para variar estaremos hablando de cosas positivas, cosas buenas en esta ocasión para los alumnos y la escuela pública que es la entrega de la Biblioteca Centenaria por la conmemoración de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública a las escuelas de la República Mexicana. Quédate con nosotros porque iniciamos. Antes de comenzar te voy a pedir de favor que le des me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales para que más personas se enteren del contenido del mismo y como sugerencia pues si no te has suscrito al canal hazlo para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. El día 13 de enero del 2022 la Secretaría de Educación Delfina Gómez Álvarez estuvo presente en la mañanera en las conferencias que organiza el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y básicamente lo que dio a conocer es lo que contiene el boletín número 8 que emite la Secretaría de Educación Pública recibirán escuelas públicas de educación básica y normalista la Biblioteca Centenaria por los 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Este comunicado dice lo siguiente las bibliotecas de las escuelas públicas de educación básica y normalista del país recibirán en conjunto 11.300 colecciones de la Biblioteca Centenaria, es decir, 1.943.000 ejemplares como parte de los festejos por los 100 años de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública, anunció su titular Delfina Gómez Álvarez. Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández explicó que la Biblioteca Centenaria contiene 172 títulos de diversos sellos editoriales del país y del extranjero. Se trata, dijo, de obras contemporáneas y publicaciones recientes que se encuentran en las librerías y que a partir de hoy estarán disponibles en las bibliotecas de las escuelas públicas y normalistas, principalmente en los estados con el nivel bajo de lectura o con el nivel más bajo de lectura. Los temas que contienen la primera etapa de la Biblioteca Centenaria son fomento a la cultura, fomento a la ciencia, apoyo socioemocional y tecnología. Estos libros llegarán a las niñas, niños y jóvenes del país, además del personal docente, madres y padres de familia, que sin importar su origen, condición social o económica, podrán acercarse al libro, señaló la secretaria de educación. Así es que, bueno, pues dentro de todas las malas noticias que hemos tenido, la cuarta ola que está atacando a la República Mexicana, al estado de Durango concretamente, también como el resto del país, bueno, pues una buena noticia que disfrutarán los jóvenes, los niños, los padres y maestros, por supuesto, una vez que regresemos a clases. Recordemos que la vez pasada, cuando fue en marzo la primera oleada, se supone que íbamos a salir por dos semanas y el resultado fue que un año y medio tuvimos que regresar a clases, incluso estando el semáforo en rojo. Hoy ya llevamos una semana, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si las autoridades y si la ciudadanía en general tomamos conciencia, porque esta es una situación que es de ambas partes, porque si bien es cierto que las autoridades abren ferias, abren ruedas de la fortuna, abren los lugares, la verdad es que no estamos obligados a ir, pero si ya decidimos ir, pues lo que podemos hacer es llevar cubrebocas y tener los cuidados necesarios de sana distancia y lavado de manos sobre todo. Es una situación compartida, aunque las autoridades abran la feria y luego digan que no es responsabilidad de ellos, no es cierto, es 50 y 50. ¿Por qué? Pues porque ellos abren y la gente va, pero además va sin cuidarse, que ese es el detalle. A los compañeros del estado de Durango, compañeros trabajadores de la educación, pues ya se nos está vacunando, no todos recibimos cancino y los que no recibimos cancino, pues tendremos que esperar a que nos toque la edad para cumplir los seis meses que piden de requisito después de haber recibido la vacuna. Entonces, bueno, pues vamos a ver que todo evolucione y ojalá que si no son dos semanas, que no pasen de cuatro cuando podamos regresar de nueva cuenta a las aulas y podamos disfrutar de esta biblioteca centenaria que seguramente sí estará en el estado de Durango. Pues hasta aquí la información. Te agradezco enormemente tus comentarios, tu apoyo. De cualquier manera, te solicito de favor que le des me gusta a este video, que lo compartas en tus redes sociales y que te suscribas al canal, por supuesto. Gracias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras reportando para Ricardo TV. Nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.